Profesional Desde mi casanario bonito Con ustedes Sabana ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Agrupación Sabana Profesional en esta categoría, espectáculo profesional!